Cubre todas las canas en solo 4 minutos desde tu casa, de forma natural y sencilla con estos dos ingredientes naturales. Las canas son bonitas y hablan de experiencias de la vida, sin embargo, a muchas mujeres no nos gusta como se nos ven, por eso te presento esta alternativa. Es un tinte natural a base de dos ingredientes que tiñen bastante tus canas desde la primera aplicada. Este es un remedio muy efectivo, barato y natural que te dará el resultado fantástico si es un poco oloroso, pero vale la pena intentarlo. Utilizaremos la miel de caña. Este es una miel negra que es muy conocida por muchas personas, ya que también es utilizada para eliminar los quistes y otras dolencias. Aquí te presento como utilizarla con este otro ingrediente natural que es la cebolla. Los beneficios de la cebolla no solamente sirven para tapar las canas, ayudar a crecer el cabello y aportar brillo, sino que también su jugo evita la caída del cabello y lo hace engrosar. Los beneficios de la melaza. Todo se basa principalmente en el rico contenido en cobre que tiene este ingrediente. Este es el mineral por excelencia que ayuda al cabello a verse mejor, más sano, más joven, más renovado y así también más colorido. Por ende, te puedo mostrar cómo se prepara esta valiosa receta natural. Mi experiencia con este tinte de melaza siempre ha sido fantástica, ya que nutre el cabello, esta mezcla de estos dos ingredientes y lo hace crecer bonito, grueso y hidratado y también detiene la caída. Vas a proceder a tomar una cebolla grande roja y la vas a rayar muy bien. La miel de caña o miel negra, esta se puede encontrar en el supermercado. Utilizarás esa cebolla bien rallada y luego vas a colocar 5 cucharadas llenas de la melaza de caña y vas a mezclar bien este tinte. Ahora te diré cómo se aplica y cada qué tiempo, para que puedas cubrir las canas de una vez por todas de forma natural, sin tener que utilizar peróxido ni tintes que dañan y afectan tu cuero cabelludo. Con una brocha y un peine vas a dividir tu cabello en diferentes secciones y lo vas a aplicar haciendo énfasis donde tenga más cana. Luego vas a hacer ligeros masajes con este tinte natural y vas a poner un gorro plástico durante 45 minutos. Luego enjuagará con abundante agua. Recuerda aplicarlo diariamente durante una semana y así podrás notar los cambios de inmediato en tu cabello y lo hará crecer largo y fuerte. Así esperando que este tinte a base de dos ingredientes, la melaza y la cebolla, sea de gran ayuda y beneficio para tu cabello. Podrás notar los cambios de inmediato, así tu cabello crecerá más bonito, engrosado y saludable y con un brillo natural. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. ¿Alguna duda o inquietudes? Déjame saber en los comentarios y yo muy encantada te voy a responder. Recuerda que esto se debe de aplicar de inmediato.